Clarissa Shields defenderá sus títulos de peso medio ante Marisela Cornejo el 3 de junio, esta pelea estaba originalmente pactada contra Hannah Gabriels, pero Gabriels dio positivo a un test antidopaje, así que salió del combate, entra al quite Marisela Cornejo, ya veremos qué tal se da la pelea entre estas dos grandes boxeadoras que son Clarissa Shields y Marisela Cornejo.